Hola compas, esta es una nueva entrevista para Red de Trabajadores, soy el Tano y siguiendo con la secuencia de reportajes a luchadores y luchadoras sociales de la clase trabajadora esta vez estamos entrevistando a dos compañeros del frigorífico El Penta los compañeros del frigorífico El Penta vienen sufriendo violencia por parte de la patronal y el Estado desde hace mucho tiempo la patronal viola el decreto presidencial, hace un lockout, cierra la planta, no paga salarios quiere deshacerse de los delegados, quiere destruir la organización de los trabajadores en la planta violando todas las leyes vigentes y no pasa absolutamente nada desoye conciliaciones obligatorias, viola decretos y los trabajadores son reprimidos se dice luego que la plana de la policía que estuvo en la represión fue dada de baja los trabajadores dicen que es mentira, que los policías siguen estando por eso es importante escuchar directamente a los compañeros y sobre todo rodearlos de solidaridad y de unidad de todas las luchas que se están dando hoy acá tenemos la entrevista a Jorge y Marcos, trabajadores del frigorífico El Penta compañeros, desde acá toda nuestra solidaridad y nos vemos en la lucha Hola Tano, yo soy Jorge, él es Marco, somos dos trabajadores del frigorífico El Penta te contesto lo que me preguntaste, nosotros estamos en una crisis porque estamos hace 60 días, nos hizo un locoo patronal el patrón Ricardo Brucese, no nos pagó ninguna quincena y tocamos a todos lados donde tenemos que tocar por la ley fuimos al Ministerio de Trabajo de la provincia, al Ministerio de Trabajo de Nación hasta le entregamos un petitorio a Kicillof, le llevó a manos al presidente fuimos al municipio de Quilme, a ver a Mayra Mendoza también tuvimos una entrevista con ella, nuestros dirigentes y bueno, no sé, no sabemos qué hacer estamos cortados en la calle, no tenemos respuesta de nada como te vuelvo a decir, hace 60 días que estamos en la calle en una pandemia, no nos da pelota a nadie y estamos viviendo una situación tremenda no sé, ¿vos querés decir algo Marco? es prácticamente eso, no nos está dando bola a nadie y ya no sabemos qué hacer, la gente está muerta de hambre no nos dan un mango, no nos dan contestación de nada nos reprimieron, una represión brutal tuvimos también cuando quisimos ingresar al matadero porque el matadero tiene una conciliación obligatoria entonces lo está cerrado, cuando quisimos ingresar a trabajar vinieron los milicos, nos mataron a palo tuvo el Ministro de Seguridad, también Berni dijeron que desafectaron a los policías los policías los seguimos viendo ahí afuera del frigorífico y bueno, es prácticamente eso estamos en esa situación y esperemos que nos ayude a alguien esta mañana me leo